ven acá, no te vayas porque huyes a ver que le tiene miedo a la tuca le tiene miedo a la tuca ya no amenazó la tuca no, tú sabes que aquí la cosa es billetera esta otra billetera, pero si entiendes que el que más paga se la lleva y no, no pasa nada le tiene miedo a la tuca recién lo conto con mi panito no le vean las caras que con besos, que tales que traga bala que no pasa nada ni como usted le contraga bala ahí está, ve a mi teléfono porque te lo pones nervioso que andes yo sé que era tu amigo hermano, no, recién lo conozco y como te hacen que te te ponen la cara de bravo mira lo que causa bella esa pierna está bella con el saque ve, te hace como como que porque te pones en luz tu me la alumbra la pierna a la chica me la alumbra la pierna a el para ver que la pierna entra abajo ve aca 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 loco que hasta loco no la tuca ya sabes que te rompo los huesos vas a ver a la casa vas a llegar a la casa? a la casa? ya vivian juntas? ya sabes el rato que va a llegar vete a grabarle ya esta junto y yo te voy a grabarle ya mejor o tu la quieres o no la quieres? la quieres o no la quieres? confirme no la quieres no la quieres no la quieres a como? se la regalo por que ando de aqui? la regale porque usted me esta llegando por la mano ese dia me tiene que usted le va a hacer nata que tal? que no me deje que miren que yo soy esto y los otros la tuca no dale no mi hijo eso no es así papá la muestra se la regala viejo como la regala se que esa man te la regalo te la regalo mira ese dia me tiene que usted le va a hacer nata a la mano a su apartamento yo todos los dia la voy a dejar y la voy a ver a que entiendes? yo duermo ahí eso con la mano me entiendes? es sabroso viejo si entiendes? son mujeres son mujeres son mujeres son mujeres te agabala te agabala te agabala te agabala te agabala me comentaron que se le cayó el diente atraga bala no le ven y encima que del medio de votado porque yo la tuca lo puedo dejar no ya sabe que mi amor se la regaló a usted si me entiendes ojalá todo suyo ningún no 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 aonde sino que no quiere hacer mucha bomba con las redes sociales de sirviendo para que haga el desayuno desayuno te hace